Lentamente, este espacio se inunda de un ambiente propicio a tu diversión. La magnificencia de una noche única se pone en marcha en este momento, y tú serás testigo de lo que está por comenzar. La historia real de Sonorítmico, Grupo Nevado, Grupo Nevado. La historia real de Sonorítmico, Grupo Nevado. En este preciso momento, nos despojamos de toda monotonía y damos inicio a tu más grande festividad. No te invitas y deja salir toda tu locura. Ahora, prepárate a recibir todo el poder sonoro de las explosivas melodías. Grupo Nevado, Grupo Nevado, Grupo Nevado. ¡Buenos tardes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!